Muy buenas y bienvenidos a Final Fantasy XV Si os acordáis que es el último día estuvimos luchando contra un titán gigante Y los del imperio nos robaron, bueno nos robaron el coche, no sabemos que pasó Pero el coche ha desaparecido y tenemos que buscarlo Entonces tenemos que movernos por el mapa y por el mundo sin viaje rápido ni nada Porque es a través del coche Así que hoy sería el día perfecto para alquilar un Chocobo quizá Se alquila aquí Bueno, os digo lo que vamos a hacer En las misiones, aquí tenemos misiones El poder de la Sideralia Básicamente tenemos que localizar el regalia y movernos por todo Duskae Para encontrar los apoyos de la causa, vale Lo que tenemos que hacer es buscar el regalia y ver que gente nos puede ayudar Así que vamos a ello A ver, Chocobito, Chocobito, ¿te puedo coger? Alimentar Hostia loco, que me revienta Vale, a lo mejor aquí no es Ah, es esto, es verdad, es verdad Alquilar Seleccionar el periodo de alquiler, días ¿Días? A ver, un día, 50 guildes Dos Tres días Eh... Bueno, renta, cuanto más días coges El máximo es siete días Una semana Y son 350 Vale, me quedo 18.000 Pues sí, siete días, ¿no? Venga Siete días Vale ¿Y cómo me cojo yo el Chocobo? Hostia puta, míralo Qué guapo, chaval, montar ¿Y tenemos todos Chocobo? Ah, sí, mira, mágicamente, de puta madre Pues tíos, tenemos Chocobo A ver cómo corre esto Ahora, aquí no corre A ver, trote Ah, mira Hostia, sí que corre, sí Trote, saltar Y hay galope ¡Oh, lo, lo, lo! Esto corre a tope, chaval Vale Y me imagino que... A ver, a ver, a ver Vale, estoy para desmontar Cuando empezamos Vale Vamos a darle al mapa un momento, tíos Que quiero ver dónde tenemos que ir Que no lo sé muy bien Vale, a ver Eh, afpag, respag, aquí Y ahora vamos a movernos por el mapa Tenemos que irnos aquí Vale, el mejor sitio para ir Es realmente la carretera Es la mejor manera de llegar Así que vamos a seguir la carretera Hasta llegar hasta aquí, tíos Hasta el poder de la sideralia A ver qué encontramos allí Vamos a seguir la carretera El botón secundario, aquí A correr La verdad es que mola un huevo Los pájaros estos Tienes como montar un avestruz Que te hace caso Mola un huevo Dios Siete días Bueno, siete días por trescientos pavos No está mal Sabiendo que cobramos tres mil Por una sola Por una sola cacería Está muy bien Eso sí Te tienes que ir reventando las patas Vamos a ir por el bosque, tía Ahí, que seguramente Corriendo por aquí Vas mucho mejor Eh, nivel dos del chocobo, tíos Hemos subido de nivel El chocobo puede aparecer A partir de ahora en batalla Para ayudarte Si está de humor Para combatir Ah, coño El chocobo ha aprendido La técnica chocobofuga Chocobofuga, sí Eh, chocobofuga Llámalo para Eh, llámalo para probar suerte Y tratar de abandonar la batalla Ah, solo tienes un intento por combate Ok, que guapo, chaval Pues he aprendido Que si dejo el Eh, he pulsado el El espacio, tíos Vuela un cachito Es como el Rayman Salta mientras corres Y mantén pulsado Fíjate como escala el bicho, chaval Increíble Me encantan los chocobos, tíos Son la maravilla Para moverte por el mundo Son increíbles ¿Nos podremos subir esta pared, tíos? Con un chocobo No creo, ¿no? No creo A lo mejor no hace falta Me he pillado un árbol Arbol Ah, mira, mira, mira Es por aquí, tíos Es por aquí Por el hueco este No se cansan de correr Los chocobos, tíos Es increíble A ver, ya estamos al lado, tíos 40 metros Y un árbol candente Bájate de aquí Bájate Estoy dando al... Hay que dejarlo muy apretado Hay que dejar apretado mucho el rato Vale El árbol chunguelas, tíos ¿Qué es esto? Tocar Hostia Doce años antes Yo minusvalido Ah, el joven príncipe está recuperando bien ¿Quién? Gentiana Mi messenger ¿El príncipe ha escrito de nuestro tipo? No Oh, me he intentado Pero... Solo sé lo que me dijo Luna Hmm Lady Luna Freya Sí Luna For... Luna Es emocionante ver Que el futuro rey Y el oracle disfruta de tanta familiaridad La fecha de nuestro mundo Puede depender de eso Ah, pues mira Hostia ¿Quién me habla? O sea, que somos parte de una profecía gigante A ver El poder de la Sideralia Busca la segunda fulgurita Vale Sí Vale ¿Y cómo llamo a los chocobos, tíos? No tengo ni idea de cómo llamar a los chocobos Me imagino que con esto Misiones, equipabilidades, aficiones, magia No, con esto no ¿Mapa? Hostia Me puedo poner en primera persona, tíos Acabo de descubrir que me puedo poner en primera persona No me jodas ¡Ey, qué bomba! Pero no mola nada Sí, tío Pero me mola más en tercera persona A ver Vamos a ver si podemos llegar al tesoro este Que no sé por dónde se puede entrar Aunque seguramente sea por aquí Es que los árboles son un hándicap en este juego, eh ¡Eh! Estoy justo aquí, tío Debería poder... Ah, mira, sí, puedo, sí ¡Ole! Toma, tesorito Vale Eh, ahora ¿Cómo era esto? R T Ahí está Kid médico, objeto muscleína, éter, omniéter Panacea No Ah, silbatos Usa reclamo Llamar a todos los chocobos Vale, tíos Llamar a los chocobos, ¿te acuerdas? ¡Oh, qué guapo, chaval! ¿Cómo aparecen? De sustazo por la espalda ¡Venga, chocobitos! Vámonos, tíos Vámonos, locos Se ha acabado la música, tíos Ya ha empezado el mal rollazo No hay nada Nada de música Es solo Sensación de De problemas ¿Qué? Sí Sí, no pasa nada Solo me habla la loca esta de Mira otro árbol Venga, bajémonos Vale Ey, ¿qué ha pasado? Me ha dado un chungazo Venga Voy a coger el tesorito antes de nada Pues acaso Eh, no, no te hiciste Recoger Omnifénix Vale, tíos Vamos a ver la segunda sideralia Tocar Misión cumplida Misión cumplida Ah, ya está Eran dos El poder de la sideralia Ya está Solo eran dos Otro fulgor Vale O sea que hemos desbloqueado Una zona que estaba cerrada El fulgor de la Mu Vale La Mu Sí, casi mejor Vale, como no tenemos a este tío Es que hay que dar a la T Y llamar a los chocobos Vale Y voy a dar a la T otra vez Y girar aquí hacia la izquierda Con el ratón Y salte, salte De otra vez Para atrás Hostias Vamos a pegarnos con estos tíos Que hace mucho que no nos pegamos con nadie Hola Madre de tortas Eh, deja, deja de pegar Que hay ni nadie Dios Boom Ese Ese Casi Ya salió Superman Segunda vez Lux Inventus Vamos Boom BH más uno tío No me ha dado nada Por hacerlo El movimiento especial Mira Para ti Ah, ya está Notado Dingo Tío, está muerto Uh, uh Ha salido un Rizzle Volando para ahí arriba Me encanta el silbidito Tío Es que Oh, que queda uno Adiós Dios chaval Como se revientan Sí, estamos perfectos Perfecto Pues Hay que llamar otra vez A los chocobos tíos T Y llamar a chocobos Hola Buenas Chocobito Chocobito Ay Que te he engañado tío Vale Monta la chocobo Estamos todos preparados Vámonos tíos Solo nos queda Bueno Dos kilometrillos Un poquito menos Venga Vamos a ello No queda nada En chocobos Se hace enseguida tíos Mola un huevo moverte en chocobo Tíos Me encantaría tener el regalia La verdad No os voy a engañar Me encantaría tener el regalia Si me tiro por aquí tíos Ah no Bueno Si no pasa nada Si me tiro por aquí Estoy descubriendo a todo el mundo El chocobo ha subido de nivel 3 De puta madre La energía de velocidad del chocobo Ha aumentado Ok chaval Ya puedo ir a toda la castaña Como mola el chocobo con luz tíos Mola un huevo Parece una bicicleta Oye Me estoy metiendo en un sitio De mega problemas Estoy convencido Un bosque de noche En plan japonés Uff Mal eh Muy mal Bueno Menos mal que tengo minimapa Con los caminos Ey Me como la valla Por mirar la minimapa Salta mientras corres Y me tengo Oh no ¿Tú qué haces aquí chaval? Eso que coño es tíos Fijaros Eso es un campamento para dormir Es un campamento para dormir Tíos Es verdad Ya no me acordaba de ellos Hace tanto que no estamos en un campamento Es un santuario Vamos a dormir tíos Aunque se nos quiete el chocobo un día ya No pasa nada tíos Así comemos Si 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 Acampar Acampar Y estarás a esperar a la mañana Acampar Venga tíos De puta madre Vamos a acampar un ratito Yo creo que nos lo merecemos ¿Qué comemos? A ver Capacidad ofensiva 10 No Habrá algo que le guste a alguien en especial Vamos a comernos algo nuevo Algo que no nos habíamos comido Capacidad ofensiva 80 ¿Esto qué es? Estofado especial Y vitalidad máxima 250 Lo cual es la Hola 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 Wow 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 Increíble chaval Capacidad ofensiva Más 120 Esto tenía solo 80 Respecto a magia 100 Y vitalidad máxima Tío nos vamos a comer unas chuletas saltarinas Lo sabéis ¿verdad? Yes Unas chuletas saltarinas Vámonos No sé a qué le he dado Continuar Vale Continuar Ya Si que no había nada que subir ahí Eh Bien 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 Es verdad que no habéis vuelto a cocinar Yo leyendo el diario Yo haciendo el rapero Más Más fotos El chocobo Chocobo fiesta Es enorme el chocobo Chaval Es gigantesco Para lo que parece Ah Esta mola chaval Reideando un chocobo Eh Pero me mola esta tíos La del chocobo gigante Me mola esta y Y esta también mola Me voy a llevar la del chocobo Esta La del chocobo gigante Venga Uno Sí Y avanzamos tíos Muy bien Perfecto tíos Lo tenemos Sí Así es Vámonos tíos Que estamos a 600 metros Ya es por la mañanita 6 días de chocobos Está todo perfecto Todo ready to go Ey Me he enganchado con un árbol Ahora Vale Ahora mucho mejor tíos Ahora que no tengo miedo a morir Ey Soy un santuario tíos Corre Eh Bájate Tíos Nos vamos a pegar Nos han detenido aquí Nos han hecho una emboscada A ver tío Con 18 Tienes que cobrarte unas pastas ya Ya tiene que ser más importante El jetazo Ahí Boom Boom Eh Para atrás Para atrás Para atrás No tengo todavía Eh Oh Milagro Toma un poco de pronto Así Y me toca a mí Ay Me he adelantado chaval Qué putada Me he adelantado muchísimo Oye dónde está el tío este No le veo Míralo Pero bueno Oh qué hostia Qué torta chaval Todavía queda otro Eh Ahora sí Vale, vale, vale Hay veces que no me dejan No sé por qué Creo que es porque estoy interrumpido Por alguna Algo en el medio y tal Qué colgado No sé Ya ves chaval Bueno digo que hay veces Que no me dejan hacer La lux impetus tíos No sé por qué Creo que es porque Estoy interrumpido Por alguna piedra o algo Eh Se ha liado tío Sí Vale, vale Pues ya está tíos Nos ha indicado un rayo El rayo divino de Zeus Donde tenemos que ir Así que vamos para allá Corre un poquito tío Ya llegamos antes Eh Estás constipado tío Es la alergia primaveral Otra vez tío Sí Viva las mazmorras Pues no sé Nada tío Ué Qué susto me ha dado Chaval Hijos de puta Eh Mira Algo para coger Concha fosilizada Fosilizada Fasilizada Está fosilizada Ey Esto es para volver No quiero volver Oh Otra cosa para coger Colmillo de dragón arcano Dios Chaval A ver ¿Qué hay por aquí tíos? Vamos a meternos por el pasadizo Avanzar A mí me daría una claustrofobia Que flipáis Sí, tú pasarás casi de frente Sí, tú pasarás casi de frente A ver Vale tío Vale tío Ya me callo Eh Mira, mira, mira lo que hay aquí tíos La verdad Nivel 13 ¿Dónde está el otro? Sí, la verdad es que a nivel 13 tíos Me parece que lo podemos No hay ningún problema Contra esta gente Ven Ya está El último era este ¿No? Perfecto Y ahora cogemos esto Vale Rama fosilizada Hay mogollón de fósiles En esta cueva tíos Me he cogido una concha antes Ahora cogemos la rama Hay un colmillo De dragón arcano Algo así Avanzar Solo puedo cogerle los controles Eso es verdad Ey, mira otra cosilla para coger Dos ¿Recoger qué? Chalota Hostia De lujo tío Pues seguro que buena Una que no suba la vida Ahí a la 200 Otra más Todavía Muy bien Qué guay tío Suena la lucecita así Del mundo exterior Oh 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 Nivel 13 Va a morir Nivel A ver Estás ahí en el borde Tío Al final me voy a caer yo contigo Y no me molaría nada Ostras Y esto ¿Es un pompón radiante? Con las animadoras De los duendes Hola Hola Qué emocionados Los pompones Estos ¿Qué nivel tienen? 20 ¿Qué? 21 O sea que esto ya está jodido Ya Eh Que viene Eh No Pronto no He dicho He pedido gladius Pero bueno Si quieres un pronto Tú Venga Venga Un poquito de Eh Que me revientan Lux Lux Impetis Oh Se lo ha esquivado Se lo ha esquivado No lo he entendido muy bien eso Adiós Oh El diablillo chaval Ni lo había visto Se ha comido la hostia Porque sí Bueno Cada vez mejor Tíos Cada vez mejor Estamos mejorando en el combate Eso está bien A ver Vamos a seguir avanzando A ver que nos encontramos por aquí Más piedrecillas Más duendes Más duendes No quiero duendes La verdad es que los duendes Tíos no tienen ningún nivel Por lo menos en esta cueva Otras veces me han reventado Sin problemas A ver A ver A ver Relájate tío Relájate Técnica de Claro Si ha sido tomar ruillera Chaval Eh Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Uh Que susto Joder Boom Boom Eh pero que estoy apuntando No 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 Bloqueo Me encanta tíos Porque para defenderme Solo tengo que dejarlo pulsado Y cuando venga ya Me aparece gratis Yo aquí estaba intentando Pulsar justo en el momento Concreto y tal Para hacerlo mejor Y no Eh Izquierda no Porque parece que no está roto En el minimapa se ve como un poquito Un hueco Un hueco de rotura Ah claro Porque es que hay una pared aquí Que no se puede entrar Vale Palmip Sesto No se que coño es del pícaro Un anillo Hemos ido por la izquierda de nuevo Sin mirar siquiera Ahora vamos a ver que hay aquí al fondo Seguro que Si no hay nada que recoger Algo que nos van a reventar A ver Vial mágico Esto no se que es Tiene Es una llave Una llave para ir a algún sitio Y Eh No tengo Así que no puedo llevar más frío Eh si si Claro Vamos a intentarlo Que esta es la típica De que por aquí no parece ser Y Ya os acordáis ¿No? Uh Eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hola 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 Qué loco Chaval Venga Venga Y esta de comerse Unas Golpizas buenas 16 golpes En Eh Eh Hola Hola Era por aquí Tío Parece que era por aquí Eh Ardiz Boom Ahora si me ha dejado Hacer el Luximpetus Bueno no se por qué Dale otra Dale otra Otra Ahí Y el detrás ¿Qué tío? ¿Qué es? Eh No 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 ¿Dónde está? No paran de venir Menos mal que no tienen casi nivel Tío Si no Nosotros habíamos reventado Luximpetus Yo he leído con papel ¿Sí? ¿Piensas que estás bien? Perfecto Vale Eh No no tío No pidas más A ver Vámonos ahora por aquí Ahora sí Qué susto me han dado Chaval por el agujero Eso es lo que temía yo Que me pasara en cualquier momento Sigue avanzando Que tenemos algo Para recoger ahí al fondo A ver qué es tíos Ve a las profundidades de Fociaug Fociaug Vale Aquí se acaba el camino ¿O no? Ah no Vale Coge esto Amonites Amonites Eh ¿Qué ha sonado? No no tío Yo no Naga Eh ¿Qué coño pasa? Eh Salta por aquí Loco Salta ¿En serio me he quedado solo? Me he quedado solo tíos Me he quedado solo Me cago en diez A ver Ven por aquí Nos hemos quedado solos tíos En la cueva esta No me Eh ¿Qué? ¿Mamica dónde está? Hola Hola buenas Es que he visto que has cogido a mi amigo tío Y me ha dado así un poquito de repeluz Ahí está Si es que tocar a los colegas Me sienta muy mal No hay más Estoy oyendo más Pero no hay más O por lo menos yo no los veo Ni en el mapa tampoco Sí, sí, todo bien, tío Todo bien Por aquí es por donde te has caído, ¿no? Y no hay nada Ah, sí, hay algo que recoger Venga, tío Me dejas coger lo que hay aquí, por favor A ver, a ver Todavía queda alguien por matar, tíos Lo que pasa es que no se... Ah, mira dónde está ¡Bum! Ostras, nivel 19 Mira lo que aguanta Tiene una vida infinita el tío este ¡Adiós! No Este tiene nivel 21 Este hay que tener cuidado con él A ver, esferita Está menos mal que nos baja la vida Súper rápido Así Quedan más duendes Duende ¡Eh! Ahí me está el duende ¡Ay, sí, tío! Vale ¿Esta? Perfecto Muy bien, tíos Vamos a sacar una experiencia cojonuda De esta masmorra, tíos Vamos a ir otra vez por la izquierda Como siempre Vamos a recoger esto de aquí Por la izquierda es por donde vengo, ¿no? Arco de... Arro de titanio Ese ya lo tengo Pero es buenísimo, tío El arro de titanio Pero aquí es por donde vengo Me parece a mí Me da la sensación Bueno, aquí hay que recoger algo Así que no hay problema Ah, bueno, mira Eso está bien que me lo digas Así me animas a seguir Porque la verdad es que esto es un laberinto, chaval Pero por aquí no es, tíos Por aquí no es Me estáis engañando Vale, tíos Seguimos avanzando Vamos a ir por aquí Por este camino de aquí Esta grutilla A ver si realmente nos lleva No, creo que no Que esta no es Creo que es la otra La de más a la izquierda Esta de aquí Ahí Tiene pinta de que esta va más directa Yo no tengo ni idea de por dónde hay que ir ¿Esto qué es? Un colmilla de dragón arcano Esto lo cogimos antes, tíos Avanzar Vale Vale Vamos para allá Claro, tío Deja de chillar como un loco A ver Eh, sala grande Parece que sí que hemos llegado, tíos Parece que sí Esta es la zona Por ahí no sé qué hay Quiero saber qué hay por aquí Hola El bicho de la mazmorra está aquí A lo mejor es que es por aquí Por donde hay que ir Mapa No lo sabemos Avanzar Nos metemos por aquí Por donde las estalactitas estas Las estalagmitas Oh Mirar, tíos ¿Qué es esto? Sí Bueno Esa es una respuesta cojonuda, chaval Está cerrado con llave Ah, mierda Que flipao Venga Tira adelante A ver Así que es por aquí, tíos Vamos a volver por este lado ¿Qué cojones, chaval? Hola Esta es naga Parece la hidra, tío Parece una... ¿Dónde? ¿Y si te digo que lo sé? Lo siento, no puedo ayudarte No tengo ni idea dónde está el tío este Ya Eso es lo que te piensas tú, chaval Bueno Ya lo que sea Va a ser un golpizo De lo que te vas a comer Vamos a empezar Con un poquito de Lux Y ahora nos vamos a apartar Para tener para... Eh, eh, eh Que me ha tirado un vomito ¡Hola! Soy una puta rana, tíos Soy una rana No creo Vamos a comernos una poción, tíos A ver, una poción para Noctis ¡Ah, no puedo! Porque soy una rana No fastidies, chaval ¿Ya? O sea, no me pueden tocar los vapores estos Ahora sí me puedo comer la poción Que no se me olvide Poción para mí Nadie de mancha la necesite No, solo yo, tíos Es que solo me pegan a mí Vale, un poquito de Gladius Que tiene una espada muy bonita para ti Ya verás Te va a sacar la piel a tirar Ahí está Y ahora un poquito de Lux Un tetos Muy bien Calentita, calentita Murió Dios, qué miedo de tía Increíble Naga No está muerta, eh No voy a darte nada, tía Lo que más das es miedo No tengo ni idea, macho Sí A ver la colorita esta, tío Es verde Venga Vamos a ello Ostras, se me han encendido los ojos a tope Una freya ¿Mi padre? Era mi padre ¿O era el...? Era un sideral de esos, ¿no? El fulgor de Lamu Sal de la cueva ¿Ese era el tío de Lamu? Era el Lamu, ese tío El fulgor de Lamu Ya lo tengo O sea, ya lo tenemos Está hecho Sí, yo también Un sidereo majete, dice Noctis ha sido agraciado con el fulgor de Lamu Y ahora aporta su marca Ok ¿Quieres volver al punto de entrada? Por favor Qué bien, tío Ya tenemos el fulgor de Lamu Qué rápido ha sido La verdad es que yo no me esperaba Que esto fuera tan fácil Pensé que tenía que pegarme con el tío ese La otra era de nivel 30 Y aún así Ha sido bastante fácil, la verdad Solo tengo que tomarme una poción A ver Misión cumplida El fulgor de Lamu Je Hola Es verdad, es gigante, chaval Ey, ya funciona el móvil Tengo cobertura Sí Sí Ya mismo Exactamente Ya puedes practicar el uso de las armas ancestrales en la Academia de Eos Escape en pausa Vale Vale Sí Puede ser Vamos a ir a por el regalia ya, tíos Espera, antes de nada, salte de aquí Vamos a coger esto Recoge He cogido todo ya, he cogido los tres de una Qué rápido, o sea, eh ¿Cómo que nos vamos a pegar? ¿Cómo que wait? Inflige Venga, métele He perdido el contacto con Inflige daños por dos con Lux Impetus ¿Cómo se hace eso? Eh, creí que me dio reun Iba a morir ¡Pum! No he entendido muy bien cómo funciona esto Ahí está Esto es uno, ¿no? ¿O no? ¡Pum! Sí Creo que no lo he conseguido, pero bueno Da igual Vamos a llamar a los Chocobitos Chocobito Eh, hay un tesoro para aquí, tíos Venir, Chocobos, que hay un tesoro Hay un tesoro en el minimapa Eh, creo que está arriba Eh, casi, tío Te has ido a hacer un parkour ahí excelente Pero no te ha salido nada bien Ese Menudo pasavalle Es más guapo que te has hecho A ver Eh, antes de suicidarnos Cógete el tesorito Y aquí tiene que haber algo aquí abajo Esto, unas setas, tíos Seta Eh, de lujo, chaval Nueva receta De lujo Sí, tío Venga Eh, vamos a llamar otra vez a los Chocobos Pero vamos a irnos a un terreno un poquito más abierto Porque con el Chocobo aquí me voy a estrellar al máximo A ver Eh, a ver Un poquito más Un poquito más Chocobo Míralo, míralo como viene el Chocobo Qué guapo el tío Hola, Chocobo Nunca te he visto venir así, tío Vámonos, tíos A recorrer el mundo en Chocobo A tres kilómetros Cada vez más lejos, tíos Nos mandan siempre a tomar por el saco Venga Dale caña Tú tírate por aquí Si eres un Chocobo Puedes volar A ver ¡Wiii! ¡Chocobo! Qué guapo, tío Cómo vuelan los Chocobos ¡Bien! Chocobo Chocobo Mola, tío Voy a mirar un momento el mapa, tío A ver por dónde hay que ir A ver ¿Me muevo con esto? Sí ¿Dónde está el... ¿Dónde está el indicador? ¡Ah, aquí! Último punto de descanso No Lo que yo quiero es ¡Waf! Chaval Nos toca ir Por todo el medio O sea Por todo el medio Vale Uy, que me mata el Leco Es esto Vamos a ir por aquí Hola, mirad Qué bicho hay ahí al fondo, tíos En el lago Creo que ya lo hemos visto alguna vez Pero fijaros que Me voy a acercar un poco más Que lo he visto siempre de lejos Es como un diplodocus Pero... Pero... Con muchas legañas Tú no eres malo, ¿no? Solo bebes agua y eso Comes plactón de lago Qué bichos, chaval Extraordinario Venga Nos queda un paseazo todavía Nos quedan dos kilómetros Empezamos a dos kilómetros 700 Y me he encontrado un hueco de piedras O sea, un desfiladero de piedras Intranqueable Ahora ya sí, tíos Ya podemos ir más directos Porque... Aunque se puede ir campo otra vez La verdad es que es muy complicado Si no pillas camino Ya estamos casi al lado, tíos Nos quedan solamente 100 metros Para llegar Eh... ¿Y esto rojo que sale aquí? ¿Qué coño es? Ha salido algo rojo para ahí Y no estoy en combate Y nada No sé Mira, mira, mira ¿No lo veis? Como unas líneas rojas A ver, salta Vale Hemos llegado creo que cerca de la base ¿Dónde está? Ah, es aquello rojo A lo mejor Sí Ya ves No Acampa en el santuario de South Mok Para trazar con Ignis Un plan de infiltración al bastión de Aracheole Aracheole Vale, ¿y dónde está el sitio este? Ah, 200 metros Digo, todavía me toca irme a 3 kilómetros Vale, tíos Es que Pensé que no llegaba jamás Os lo digo en serio Eran 3 kilómetros Y hemos tardado un mogollón Los tengo que tener un rodeo increíble Gracias por parar, tío Vale Y además así podemos descansar un poquito Y... Y nuestra experiencia Recuperarla De puta madre Aunque creo que no tenemos mucho Bájate, tío Ya Sí Acampemos Acampar Yes Pero así cenas de puta madre, tío Tiempo, técnica y ofensivas No va nada mal Hoy no vamos a coger fotos, tíos Oh, es verdad que hay que comer Qué maravilla, chaval Vitalidad máxima 400 Velocidad de recuperación de vitalidad Y más 75 Y protege frente al envenenamiento Nos pedimos una de estas Eh... Sí Una de estas, sí Una verdurita buena Chocomo nivel 4, tíos No os lo he dicho Chocomo nivel 4 Puede venir al combate Y dar patadas Continuar Continuar Fíjate Muchísima experiencia de aquí, eh Continuar Sí, sí Sí, continuar Continuar Sí, tíos Venga Continúa No, no No está nada mal Pero hoy no hay fotos Preparemos el viaje ¿Sabes que es de noche ya? ¿Quieres iniciar la infiltración Al bastión de Arachigole? La misión debe completarse Antes del amanecer Empezar ahora a descansar esta noche Comenzar ahora, dios Vamos a por ella Vale Vale O sea que no nos pueden pillar Básicamente Misión de infiltración, tíos ¿Quién lo diría? Eh... Oh Vale A ver Bastión de Arachigole Base activa Sí Te van a ver ahí Noctis, tío Vale No pongo de, tíos Dos Uno Durante las misiones de infiltración En las bases imperiales Proyectate con Lux Mortis Lux Mortis Esta es nueva Contra la espalda de los rivales Y acabarás con ellos En una única y sigilosa cometida Aceptar Asegúrate de aprovechar tanto Como puedas Lux Mortis Cuando veas el comando Indicado en la pantalla Ok A ver Ahora se va a dar la vuelta Entonces lo que trata de hacer Es dar a la F Hostia, que toco Chavales Han quedado todo el campamento Adiós Yops Conseguido Agáchate, tío Agáchate Ahí No, no, no El foco, el foco A ver Me imagino que si voy por aquí El foco no me ve Vale, por aquí no parece haber gente A ver, por aquí tampoco Todo esto está rojo Eso no sé por qué es Sería por la torre esa Me imagino Pero no sé qué Ya, ya Lo he intentado, tío Lo había pillado Desde Metal Gear 1 Me quedó clarísimo Ok Eh, no te pares, no, Chris No te pares Hola Hola, qué bicho Me ha pillado Ah, no El de dentro tiene que estar Mega mareado, chaval Fíjate cómo se mueve esto Están de maniobras Se ha ido No Eh, qué haces de pie, tío Que hay un regimiento delante Estás loquísimo Nadie queda atrás Busca el regalia Es un coche, tíos Me imagino que es que también Tiene tienda y eso Y por eso os mola tanto No sé Símbolo del imperio Fue un regalo de no sé quién, tíos Pero no me acuerdo ahora bien Hola Vale Habrá que liarse primero Con el de atrás Y Uno Y otra vuelta Gira Dos Adiós ¿Y esta gente desaparece? No Si te reviento a ti Oh, tiene una llave el bicho este Eh, no, no Me estoy metiendo en un foco, loco ¿O no? ¿O no? A ver Estoy dando la F, tíos Perdón Ah, claro que tengo que Ahí Vale Y ahora ¿Y ahora? Ya le he dado el foco, tíos Ahora Ahora queda lo peor No sé llegar hasta ahí Bueno Si vamos por detrás Por aquí detrás Ah, no me deja ir por detrás No me pasa nada por tocar la luz En serio Toda esta vuelta Y no importa tocar la luz En serio Hay que ir por aquí, tíos Mmm Oh ¿Esto qué es? Recoger Junta de Mitrilo No sé La Junta de Mitrilo Suena A una reunión del concilio de Trento O algo así La Junta de Mitrilo ¿Esto lo puedo coger desde aquí? Sí Junta de Mitrilo Otra vez Ya tengo dos No sé para qué las quiero Me van a pillar si me meto por aquí Abrir ¿Te os imagináis? Bueno, pues ya hemos abierto la puerta, tío ¿Esto es lo que está abriendo la base? Un generador de Magitech De alguna descripción Se explicaría por qué los trupeos en la proximidad Son incómodamente fuertes Ah, amigo, ya Vamos Vale Vale O sea que Magitech Me imagino que será algo de magia Agáchate, loco Agáchate Algo de magia relacionado con No has visto nada Te has asustado Pero no has visto nada Yo me quería agachar Pero es que no me No se agacha Ahora Adiós No me ha visto Te han detectado Elimina a los rivales antes de continuar ¿Dónde están los rivales? Rivales ¡Boom! ¡Boom! No me queda Me quedará uno Como mucho No sé al que queda Ahí ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo te lo has esquivado? No te lo crees ni tú Así Ya está, ¿no? Perfecto Bien, 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 bien Yo pensé que tenía la Lux Mortis estas Pero no No la tenía, tíos Eh, por aquí sí Pero tengo que dar un poquito la vuelta Voy a ver si me agacho Ahí Vale Corre Corre Ahí Ábrete esto Vale Eh, hay que mantenerlo pulsado para agacharse Pero no, no se agacha ¿Por qué no te agachas, tío? Solo hace Oh, corre, corre Viene un foco Eh, ¿qué ha pasado? ¡Ah! El regalia, tíos Sí, tío Venga Conduces tú, eh Yo paso No, el lío Nos han pillado, sí Literalmente De liada Vale Conduces tú Oh, hola, hola, hola Hola, hola Qué gozado Quieto, tío Vamos a ver Acto un poco para atrás Que estoy dentro del Ponte una T Así Poción Noctis Como me quitan vida todo el rato, tíos Es increíble Boom Pronto Ahí Cuidado, tíos Con el mejor gesto es la balear Me adelanté Mierda Me ha vuelto a adelantar, tíos No puede ser Dale caña ahí Eh, una pata menos Este está muerto ya Y es nivel 23, chaval Uh Qué cabrón, chaval Se ha inmolado Vale Eh, un momentito Un ultralixir Un ultralixir para mí Gracias Uh, no creo No creo A ver Un ultralixir para Ignis Aquí Usa la torreta de metralladora contra los tanques de energía Magitec Para provocar explosiones y dañar a los enemigos De acuerdo ¿Dónde están las torretas? Torreta Ahí Efecto Eh, pero no me he subido ¿Cómo me puedo subir yo a la torreta? Ahora me he perdido, tíos Ya no sé dónde estoy ¿Dónde está la torreta? Torreta No se enfadar, tíos Yo voy a ir como siempre, de momento Se ha goto que dañar a los tanques Vamos a ir mirando a ver si encuentro por ahí Eh, loco, loco, loco Estoy mirando para ahí fuera Casi me destrozas Vale Hola, 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 que gozado ¿Dónde estás? Ahí Eh, eh, eh Con las tortas que te has comido A ver, vamos a subir aquí arriba a ver si están aquí las torretas Sube, sube No, 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 aquí no están No, no, no ¿Qué haces? Eh, hay algo para recoger aquí arriba Pero en combate no puedo recogerlo ¿O sí? No, no puedo recogerlo en combate Pues creo que luego paso de venir, tío Súbete No puedo subir No puedo hacer un Lux Impetus A través del De esto, no jodas ¡Bum! Pues no sé Menos me puedo subir A ver, loco A ver, tío Te estás Te estás gozando muchísimo Agonía Ultra Elixir A Ignis Vale Gladius se va a comer una poción Poción para Gladius Ahí está Y ahora Uno para ti Otro para ti No, pero tú metela a eso Ahí Dale, dale caña Dale caña Vamos, Gladius, tío Así Ala, que jetazos Mete el tío este, chaval Se lo piensa, eh Pero cuando lo da Destroza el tío Vale, perfecto A ver, ponémonos al regalia, tíos A ver si podemos ya Tirador Imperial Boom, al tirador Madre mía Vale Destruyó el generador Magitech Vamos a ello, tíos A tope 160 metros Está, es enorme la base esta A ver, esto habrá que abrirlo Ahí está la llave Vale, ven para acá Ábrete esto Ahí nos estará esperando Un enorme de estos Un Metal Gear O dos Eh, no Eh, tío, tío, tío Tío, no te escapes Ven Boom Ostras, aquí está Fíjate, hola, que tortas Es increíble La sucia es que mete este tío Ahora con el Claro, es nivel 17 Normal Mira, 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 mira Aquí está, aquí está Hola No me ha bajado nada de vida, chaval Pero pensé que me había quitado toda la barra Como antes Ya tenemos uno aquí, tíos A ver, esto cómo iba Hola, cómo destroza esto Depósito Magitech Dale caña ahí Depósito Depósito Más Más depósitos ¿No hay más? Sí, aquí hay uno Ahí está Depósito Boom Vale, pero esto solo sirve si están cerca Me imagino Adiós A ver ¿Dónde está la torre? La torre Ahí está Vale Vamos a ello Bomba, tíos No sé si los colegas me siguen Hace mucho que no les veo Creo que solo voy yo No me mola eso No me mola ir solo en este juego Musculatina Me han dado una musculatina Gratis Será para este tío, ¿no? A ver, vamos a ver qué hace la musculatina, tíos Poción no A ver, musculatina Aumenta la capacidad ofensiva Nos tomamos una A ver qué pasa Noctis Venga Boom Eh, no, 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 no Hola, hola, hola A ver, ultra elixir Ultra elixir para Noctis Tómatelo Sí Ahí está Ahí está Dale, caña Fuego, fuego, fuego Un poquito Ahí, sí señor Vale, una poción Me bajan la vida Que da miedo, tíos Que me bajan la vida Salta Por otra vez en agonía Es que no tengo colegas Noctis Me voy a dejar todas las pociones Solo pegándome aquí Cuando entra estos tíos A ver Hola, hola, hola Increíble, chaval Venga Noctis Loco Te vas a comer Todas las pociones Ahí Lux Impetus Fractura Vale, este tío Está muriéndose Reviéntalo del todo Tómate una poción Antes de nada No vale ser que me tenga Que coger otro Otro ultra elixir Tío, si paso En momentos de necesidad Lamo acudirá En ayuda de Noctis Emplea el poder Del sidereo Del rayo Para fulminar A todos los enemigos Presentes en el campo De batalla Alt para invocar Alt Ya le he dado Ya le he dado Hola No me jodas Chaval Se ha reventado Todo el mundo Ya tengo colegas Tíos Bueno, pues voy a esperar A que A que me recuperen Tíos, no Me reventaron Claro A ver Vamos a ver Si nos da tiempo A comernos el ultra elixir Nada, estamos muertos Tíos, acabó la partida El aiden del grupo Puede evadir la muerte Aunque su vitalidad Se haya reducido a cero Usando rápidamente Objetos reanimantes Vale Pues ya eso es lo que iba a hacer Ah, solo es el ultra elixir Lo que voy a utilizar Ultra elixir Ultra poción O oño Anoptis Vale De milagro Chaval De ultra milagro Vale, tío Cálmate Vete por ahí Adiós Ultra soldado imperial Vale Y ahora por esto Que esto es lo que tenemos que reventar Venga, fuera, fuera, fuera Adiós Hasta luego Ya está Perfecto, tío Hemos reventado el muro All in Sin los efectos del generador Magitek La base está desprotegida Es un momento Es tu momento Para acabar con todos los rivales De la zona Vale, perfecto Ahora ya serán más débiles Uno para Eh, ¿por qué no las da? No te caigas Noctis, tío Bueno, la verdad es que era un poquito alto Así que da igual Venga, reviéntalo Perfecto Este tío es lampanadísimo El Princeps Vale Eh, ah, está aquí No, pero este ya está reventado ¿Qué crees que haga, tío? ¿Le meto? Voy a darle al alto otra vez Pero no sé para qué ¿Y si usted? Ya le he dado Ya le he dado al alto ¿Lo dejo pulsado a cuánto? Ah, hasta el infinito O sea, hay que dejarlo pulsado Y cada mediré segundos, chaval Hola ¿Qué dices? Pero tú te imaginas Que aparece este tío En un combate Es imposible ganar Aquí el South ¿A quién puede invocar esto? Es imposible Joder, chaval Nada Sería Nada, imposible, chaval Claro Sí Increíble, chaval Hostia Increíble, chaval O sea, estoy flipando En colores Increíble O sea ¿Qué dices? Tío, te está ganando una puerta No Por aquí no Quiero salir de aquí, tíos Quiero salir de aquí Venga, vamos a poner el regalia, tíos Por aquí Ha sido increíble Lo del bicho gigante ese Ha sido de verdad increíble A ver, venga Solo un poquito más Que solo nos quedan 75 metros Pero esto es como un laberinto, tíos Puede haber puertitas pequeñas y tal Para poder cruzar Pero no Venga, corre Ya estamos al lado del regalia Ya lo podemos conseguir Lo que nos ha costado Hemos tenido que invocar hasta un titán Para conseguir el coche Madre mía No se acaba en serio ¿Quién es este? Rabus No Si Sí. ¿Pero cómo tiene tanta fuerza el tío ese? Bueno, tíos. Día de batallas épicas. Ah, ¿o no? ¿En serio? ¿Qué te pides? ¿Quién será el tío este, chaval? Es familia, tío. Bueno, todavía no, pero va a serlo. Nadie queda atrás. Reúnete con Iris en el Estalu. Ah, mira. El ejército imperial también ha demolido todas las instalaciones relacionadas alrededor de la región. El gobierno de Insomnia anticipa la mayor congestión de tráfico a través de la mayoría de las calles locales. Y encoraja a todos los ciudadanos a refrainar de cualquier viajero innecesario para el tiempo. Así que, ayúdame a descubrir esto. ¿Eso era el hermano Luna? Sí. Casi nos reventamos, chaval. Sí, cuidado, eh. Con tu escudo, chaval, casi te destroza. Oye, ¿dónde está el Estalu en este? ¿A cuánto está? A ver. Ah, 800 metros. Es por aquí. Gira, loco. ¿Qué haces? Gira. Tenías que haber girado. A ver. ¡Madre mía! La que estás liando, pollito. ¡Madre mía! A ver, date la vuelta. Gira aquí. Eso es. Y ahora ve por aquí. Giras a la derecha con mucha calma cuando llegues a la curva. Ya te voy avisando por si acaso. Giras a la derecha. Derecha, derecha. Eso es. Madre mía, qué difícil conducir es el coche este. Para nada que hay que hacer. Vale, a ver si llegamos, tíos. Nos quedan 800 metros. Nosotros no sé si sobreviviremos. No tengo ni idea. Joder, vaya día, chaval. Cómo ha molado el día de hoy. Buah, tíos. Ya estamos aquí. Cómo me alegro de tener el regalia. La verdad es que es la maravilla. ¿Aparcar? Es la maravilla, tíos. Mírate cómo tenemos el cristal, tío. Reventadísimo. Que nos hemos estrellado para ir con el coche. Vale. No. Venga. Vamos a ver si... Nos vamos a reunir con Iris, tío. A ver qué nos cuenta. A ver. Que estará en el hotel, me imagino. Vale. Estamos aquí en el hotel, tíos. A ver qué nos cuenta Iris. Iris. Hola. Iris. Ah, mírala. ¿Qué es lo que pasa? Te lo dejé abajo. Nunca me lo hice para Kayyam. ¿Eh? El Empire vino. Y mientras estés perdido. ¿Y? Ninguno de nosotros dijo una palabra sobre Knocked. Solo apareció y luego... Nos lo han liado, tíos. Pobre Jared. No me jodas. Pobre niño, tío. Ah, no. Ha sido el... El tío este. ¿Qué te decías? ¿Qué pasó a Jared? No había nada que podíamos hacer. ¿Está muerto, entonces? Es de Slytherin, el niño. Qué guapo. Ah, tú eres un niño. ¿Qué vas a hacer? Pobre niño, chaval. ¿Y qué era? ¿Tu padre o tu abuelo? ¿Qué era? O tu tío. Vale. ¿Y nosotros? No podemos simplemente estar aquí y no hacer nada. Lo entiendo. El Imperio, chaval. La que se ha buscado el Imperio en un momentito. Continuar. Wow, el mago. Venga, venga. Ahí, niveles a saco. Nivel 27, tíos. A ver qué fotillos hay por aquí de la base. Hostia, está mola. A ver. Esta, esta. Está mola un huevo también. Ah, mira. La nueva. La presentación nueva. Vale, pues nos vamos a llevar una foto del tío. Este no. Esta, esta mola, tíos. Esta foto me gusta bastante. Vamos a llevarnos esta. Sí. Continuar. Y a ver. A ver. Los malos sueños de Noctis. Hola, qué paranoia. Joder, me encantaría saber pelear así en este juego, chaval. Increíble. Pobre perrillo. ¿Qué te habrá hecho? Pobrecillo. Bueno, menos mal que eso era un sueño, tíos. Porque si no... Capítulo 6. Brilla una luz. Varios días después. Me parece bien. Pues sí. Bueno, tíos. Pues yo creo que por ahí lo vamos a dejar aquí. Ha sido un día cojonudo, la verdad. Yo pensé que el de ayer iba a ser... O el del otro día, más bien. Iba a ser el de... El increíble, tíos. Pero es que hoy ha sido también otra batalla épica. Hemos sacado un puto titán, ¿vale? Dándole al alto. Ha salido un titán enorme y ha reventado toda la base. Lo que pasa es que hay que dejar la pulsada 10 minutos, la tecla, para que salga el bicho. Pero bueno, es que merece la pena. Increíble, increíble el día de hoy. Me ha encantado, tíos. Hemos recuperado el regalia, que por cierto, se le aprecia mucho más de lo que parece. Oye, ¿cuánto me cuesta dormir aquí, por cierto? Oh, saludos. 150 guildes por una experiencia un poquito y media. No, fair. Es que es de día, tío. No voy a dormir ahora. Así que nada, tíos. Ha sido un día bastante cojonudo, la verdad. Me ha gustado mucho. Hemos hecho muchísimas cosas. Aparte de recuperar el regalia y sacar un titán. Hemos descubierto que los del imperio son mucho más cabrones de lo que parece. Aunque intentan no aparentarlo. Nos hemos librado de morir a manos del príncipe del imperio, tíos. Porque nos ha salvado nuestro colega... Nuestro colega el raro, tíos. Porque a veces va bien, a veces va mal. No sé. No se sabe por dónde va el tío ese. Hay que tener cuidado con él. Y nada, tíos. Lo vamos a dejar aquí. El próximo día nos iremos ahí a hacer la misión de un faro de esperanza. Para reunirnos de nuevo con Iris. A ver el viaje en coche, cómo vamos. Que dice que vamos a ir apretados. Y vamos a seguir avanzando en las misiones. A ver si conseguimos sacar algo en claro con el imperio, tíos. A ver si nos liberamos de esta invasión. Se han ido un poquito de las... Se están apretando menos del imperio. Han levantado las barricadas y tal. Pero aún así nos queda un rato. Así que nada, tíos. Lo vamos a dejar aquí. Yo espero que hayáis disfrutado a tope y nos vemos en el siguiente. Un saludo.